Mi sueño siempre fue desde el primer juego olímpico estar en un podio y bueno, cuatro Juegos Olímpicos, la experiencia es muy importante en este deporte y estoy preparado para hacerlo, este deporte te da mucho juego el viento, si sabes leer bien el viento, la Bahía Guanabara tiene muchos trucos y creo que estoy preparado, lo más importante es tener una buena semana ser constante en los resultados, entrar en la final con chance de pelear una medalla La experiencia de tres Juegos atrás te da tranquilidad y bueno, mi objetivo es alto y entonces hay que estar tranquilo y la cabeza descansada Logramos estar en cuarta participación de Juegos Olímpicos consecutiva lo cual somos pocos deportistas en este país que tenemos a esa instancia y bueno, contentos y disfrutando el momento Estamos preparados para más y a conocer y a buscar cosas que nosotros por ahí antes no lo buscábamos, uno se siente cómodo en un lugar donde está entonces dijimos, bueno, nosotros vamos a encarar esto de una manera diferente no solamente demostrar, sino que demostrar a nosotros mismos que somos capaces de hacer lo que decimos que hacemos y fue así, dijimos que íbamos a clasificar para los Juegos y bueno, y acá estamos La verdad que muy contenta, ahora, bueno, cambiamos un poco de prueba Ahora yo no soy más corredora de 400 con vallas hasta el año que viene, soy corredora de 800 así que muy contenta con esta oportunidad y bueno, a mí siempre me gustaron los desafíos así que, bueno, un desafío más para mí y muy contenta porque nos vamos de la mejor manera Como siempre digo, nosotros dependemos del tiempo obviamente que lo que pretendemos es hacer una muy buena carrera en la serie para, bueno, para buscar la marca de clasificación a la semifinal y bueno, si de ahí da a pasar de tanda, buenísimo digo, yo siempre apuesto digo, uno puede plantearse objetivos pero dentro de la carrera las cosas son muy diferentes voy con muchas, muchas expectativas voy con mucha buena vibra y energía y sobre todo tranquila porque hicimos absolutamente todo para poder llegar de la mejor manera y sobre todo